Pues yo me veo muy normal Ya está, eres este gato Menos mal, algún defecto tenías que tener ¿Sabéis si Marisa está mala? Anoche estaba muy caída, ¿no ha venido? Es que su madre tiene Alzheimer En tres años que llevo aquí no ha faltado ni un solo día A ver si le ha tocado la china y no la encontramos en un contenedor ¡Al gran mundo, por Dios! Me tenéis que echar una mano Ya era hora de que te decidieras por dónde empiezo A este seguro que su mujer le pega y lo está pagando conmigo ¿De quién hablas? ¿De quién va a ser? ¿De Busiluz? ¿Hay uno nuevo? Es Carlos, su jefe Me ha encargado una estadística sobre más de 500 personas para mañana Y es imposible que lo haga yo sola Creo que se acaba de atascar el retrete de señoras ¡Coño! ¡Mirad esto! ¿Es Marisa? Déjame, prefiero el sexo duro al desamor de pastel Y a la sonrisa falsa que me sueles vender Delante de la gente en fiestas de ocasión Vete ya, no soy la marioneta que quieres controlar Y por nada del mundo tú me vas a amargar Ni hacerme primo hermano de la depresión Cuéntame, ¿cómo te va la vida? Amando por interés Sacándole el más pobre un traje de cacharel Como esa fulanita de televisión Chupando cámara, qué excitación Nena, qué pena me das Por mí se te pasó el arroz Amor, cariño, corazón Princesa malcriada que has pasado de lista Date media vuelta y sal fuera de mi vista Anda a ver con Dios Por mí se te pasó el arroz Amor, serpiente, contactón Cuando tú me digas Bueno, pues... Te llamo luego Venga, hasta luego Si Mahoma no viene a la montaña Voy a tener que despedir a mi secretaria Últimamente deja entrar a cualquiera Y tienes diez minutos para esta cualquiera Claro, el tío últimamente solo me da trabajo de intendencia Que espere Quería darte las gracias ¿A mí? ¿Por qué? Desde los 16 años eras mi asignatura pendiente ¿Y la has aprobado? Con sobresaliente No, de serio Me sentía tremendamente sola Bueno, me sentía y me siento En estos días no has dado señales de vida Estoy pasando una etapa extraña ¿Es por mi culpa? No, no, no Quizás tú me estás abriendo los ojos Yo no quiero complicarte la vida Pero contigo me siento Y yo contigo Ahora mismo realmente no tengo nadie más Roberto con su obsesión Y mi tío con sus problemas De esos tampoco me faltan a mí Créeme ¿Lenamos juntos esta noche? No puedo Teresa se ha puesto un guardia ¿Sabes lo malo de tener un amante casado? Que no te puedes quejar De las infidelidades con su esposa Perdón Creí que estaba solo Sí Yo ya me iba Aquí tienes el histórico De los proveedores Que han dado problemas La mayoría coincide Con los que tu tío Quiere que hagan en el hospital Lo sé Solamente contrata a otros Cuando es el que paga directamente Pero en este caso Paga el ayuntamiento También lo sé Tal vez no debería meterme en esto Pero si vas a ser tú El que firme los pedidos O te beneficias directamente Y te merece la pena el riesgo O mejor no lo hagas Estoy negociando paralelamente Con los que me dan garantías De que no se va a caer el hospital Pero no sé cómo lidiar Ese toro con Pablo Parece que Elena se está adaptando Muy bien a su nuevo trabajo ¿No? Sí Eso parece ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué quieres? Como director de Traspisa ¿No cree que debería ser yo Quien llevase el hospital Y la urbanización del Robledal? De la urbanización Me estoy encargando personalmente Yo Y del hospital se va a hacer cargo Miguel Negativo Una de esas dos obras La voy a llevar yo ¿Me vienes a provocar? Al contrario Vengo a descargarle de trabajo ¿Sabes? Esta situación No se va a prolongar indefinidamente Por supuesto que no Esta situación Va a mejorar constantemente Echa un vistazo a esto Llevas años espiándome Esta chapuza No la he grabado yo Tengo mejor sentido Del encuadre ¿Cuántas personas más Conocen esta mierda? Seguro, seguro Usted, yo y mi proveedor ¿Y cómo sé que no va a aparecer Otro hijo de puta A chantajearme? ¿Dándome la gestión del hospital? Por ejemplo Ya tienes tu puesto Y tu sueldo ¡Sal de aquí! Don Pablo Veo que no ha entendido nada Las circunstancias Me han obligado a actuar así Solo quiero demostrarle Lo magnífico profesional que soy Sí De la extorsión ¿Se imagina que pasaría Si Manuel viese estas imágenes? Pobre hombre Años llorando la muerte de su esposa Total para descubrir Que era una zorra Que le engañaba Con su mejor amigo ¡Maldito corolla! Sabes que más tarde Más temprano Te voy a destruir ¡Tranquilícese! No es bueno Alterarse a su edad Don Pablo Usted ha disfrutado Muchos años De la inmunidad Que da el dinero Y yo quiero Seguir disfrutando De mi trabajo Eso es todo Quiero el hospital Otra cosa Aléjate de mi sobrina Cálmese De quien soy amigo Es del hermano ¿Se sabe algo de su esposa? ¡Fuera de aquí! Hay que ver la mala suerte Que tiene usted Con las mujeres Me acaba de llamar El abogado de Silvia ¿Qué quería? Rescindir todos los contratos Que tenemos con su empresa Marisa Póngame con Silvia Es urgente Nos puede hacer un agujero De ellas son Las viviendas de protección oficial El puerto deportivo Del Almeida Y la remodelación Del museo arqueológico Que yo recuerde No puede hacer eso La demandaremos Puede Tiene una cláusula Por la que se reserva La opción de recuperar La totalidad de sus proyectos ¿Esa cláusula? Por la la incluí yo Para que se sintiera más segura Mezclar los negocios Y el placer Siempre trae problemas Pablo Lo sé Marisa ¿Qué pasa con Silvia? Está reunida Y su secretaria Cree que hoy Va a ser imposible Hablar con ella ¿Y qué coño Hacemos ahora? Vengan a su abogado Como sea Vete a buscarla Tu fuerte Siempre ha sido Las mujeres Utiliza tus encantos Personales ¿A qué viene Esa parida ahora? No la tomes conmigo Pablo No he sido yo Quien ha discutido con ella Mamá ¿Cómo pasas el día? Te ha dicho el médico Que tienes que andar Aunque sea por el pasillo No mamá No te mareas Escucha Luego va a pasar Ulalia a darte la cena Que yo voy a llegar Un poco tarde Claro que me importa Así muchísimo Pero es que hoy Tengo una cita ¿Sí? Venga Luego te llamo Chao Marisa Pásame todos los contratos Que tenemos Con la constructora de Silvia ¿Podría hacerle su mañana Primera hora? Es que hoy tenía previsto Salir un poco antes Y eso me va a llevar horas Es imprescindible No puede esperar Lo siento La están bombardeando ¿A quién? A Marisa Su madre No la deja vivir Creo que don Pablo Le acaba de jorobar la boda ¿Se casa alguien? Todos los días Y hasta los gays Que lo hacen de dos en dos Marisa iba a una boda Vestida así No creo que vaya un velatorio Vamos a animarla un poco Marisa Yo me tengo que quedar Hasta las tantas Por el encargo de Carlos Si nos dices lo que hay que hacer Te echo una mano Y yo también Y yo te llevo a la boda Y te compro una pamela ¿Qué boda? Como estás tan guapa Yo que te huiría siempre así Sí, me anunciaría en el periódico Marisa Hotel y domicilio Es un completo 300 euros ¿Cómo te lo que eres? Me veis muy exagerada Estás guapísima Y muy nerviosa Tengo una cita Asegúrate de que el chico te reconoce O no es un chico ¿De qué más da? No sé si voy a ir ¿Cómo es con nosotras? No Me voy a dar una vuelta A ver si se me despeja la cabeza ¿Te acompaño? Quiere despejarse la cabeza Venga Hasta luego Perdóname por el retraso Un atasco de la leche Estás espléndido Menudo cambio de anoche ahora Gracias por venir a rescatarme a casa Ahora me siento otra vez en marcha Me alegro Me diste un buen susto Por el que me diste tú a mí Al no cogerme el teléfono en tres días Una cerveza sin alcohol Gracias Hay momentos en los que me alegra Que estés ocupando mi puesto En otros te estrangularía De eso quería hablarte Sin ti me siento como un huérfano Han sido ocho años Trabajando codo con codo Y si encima estás contra mí Ni me concentro Bueno Tendré que ir haciendo la idea poco a poco Todo tu trabajo Y no te preocupes por mí A mi tío le están empezando a ir más las cosas Su amante se está volviendo contra él Y creo que no se hablan Silvia le ha pedido la rescisión De todos sus contratos Pero ten cuidado Pablo quiere inculparte En la desaparición de tu tía ¿Con qué fundamento? Venganza Muchos testigos declararían Que has jurado Hacerle pagar tu despido Y la muerte de tu padre ¿Qué venganza? Si mi tío no quería a mi tía Es más sutil La muerte de Lucía Señala a Pablo más que a nadie Pero si él consigue demostrar Que has sido tú Para culparle a él Vas a tener serios problemas Esa aparición Y aquí va a darme sus acciones De eso no tienes ninguna prueba Yo sabía el abogado de Lucía Que también es el abogado de Pablo Y seguramente no se mojará Hacen falta pruebas El dinero las fabrica Han elegido los señores Fuera de carta tenemos Esparragos frescos Y chipirones en su tinta Bien Yo me apunto a las dos Yo quiero los chipirones Y una ensalada ¿Y para beber? Agua Yo también No te quiero atentar Gracias Otra vez con el carrito Pero no habías ascendido A portavoz de don Pablo Entre el corte de pero Y los modelitos Pareces una menina de Velázquez Y yo solo estoy haciendo Una suplencia ¿Hace una copa después del curro? Más bien será un desayuno Con el lío que tengo Pero gracias Quizás mañana Bueno No sé qué haces con el geranio Que siempre lo tienes chuchurrío Es la planta del dinero idiota Ya lo sé Pero vaya Que estás más tiesa que yo Como esta no te dure Te cascuna de plástico Eres la que más papel gasta Con diferencia ¿Qué haces? ¿Te lo llevas en un tupper? Eso utilizo trabajando Si te consigo una publicidad de champú ¿Me das una comisión? No me llama la atención la publicidad Pues a mí Imaginarte desnuda Con ese pelo entre mis manos Y gritando tres y acción No sabes cómo me pone Comprarían tu champú Hasta los calvos Laura ¿Puedes venir un momento por favor? Dime ¿Se puede saber qué hacías? ¿Yo? ¿Cuándo? Ahora mismo Si no te interrumpo Te montas el numerito con Ray Estábamos bromeando Bromeando en la oficina Muy bien Tú te cepillas el pelo Y él te besa delante de todos ¿Estás celoso? ¿Yo? ¿De qué? ¿Del botones? Venga hombre Que no se repita Fuera de aquí a lo que te da la gana Pero en la oficina no provoques ¿Estoy despedido? No Ahora eres el botones Marisa No lo pienses más Yo te ayudo Pero con la condición De que no te cargues tu cita Por ahí viene el ojo ¿Viste? Tu pedo de hijo Improvisa Tu madre no está mala Hace años Pues sube el colesterol Don Pablo Perdone Sí ¿Qué? Verá No se atreve a decírselo ¿Quién? La madre de Marisa ¿Ha venido su madre Marisa? ¿Cómo va a venir? Si se está muriendo Bueno tampoco es para tanto Pero desde hace poco Estabas llorando como una Magdalena Porque está muy mal Pero eso ya lo sabemos Se ha puesto peor Mucho peor Ha llamado a una vecina Y Marisa querría irse Pero dice que no puede Yo completaría su trabajo ¿Y yo? Yo puedo acercar la casa Odio los corporativismos Marisa ¿Su madre ha empeorado? Eso parece Pues váyase mujer Gracias Mañana a primera hora vengo Y lo tendrá todo hecho Cuando usted llegue Espero que si alguna vez Yo les necesite Se comporten igual Si usted se pone moribundo No dude que haremos lo mismo Marisa, qué elegante ¿Vas de fiesta? Buenas tardes, señora Teresa Es su mamá Que se ha puesto peor Iba a una boda Pero se tiene que ir a cuidarla Lo siento muchísimo Que se mejore, ¿eh? Gracias Es curioso Viéndote siempre tan puesta Cualquier aérea Que no haces nada Esa es una afirmación Bastante machista La estética es importante Pero acompañada De títulos universitarios Y más de diez horas De intenso trabajo No te ofendas Miguel me tiene perfectamente informada De tu capacidad laboral Incluso de que te quedas Hasta la madrugada Trabajando Por cierto ¿Tú también pasaste la noche En un hotel? ¿O no tienes a quien despertar Cuando llegas tarde a casa? No sé bien de qué me hablas Pero me da la sensación De que si sigues investigando Te vas a llevar a un disgusto Laura, con estos proveedores Ya cerca, cariño Sorpresa Y tanto ¿No te esperaba? ¿Pasa algo? No, nada Que me han entrado ganas De disfrutar De mi marido ¿Y los niños? En casa de mamá Dormirán ahí esta noche Así que tenemos la noche entera Para nosotros solos Qué bien ¿Nos vemos ya? En cuanto me ponga la chaqueta ¿Y tú qué? ¿No sabes esta noche? No Estoy cansada Ay, qué lástima Con lo monísima que vas Qué desperdición Laura, ¿podrías terminarme El presupuesto? No lo entretengas, cariño Que aunque diga que está cansada Seguro que tiene una cita romántica No hay más que verla Tres horas de maquillaje ¿Ah, sí? Pues déjalo para mañana Hasta la próxima ¿No sabes jugar? ¿No sabes jugar? Es un trampolco No se puede poder ¿Trapolca tú? ¿Tú? ¿Pelén? ¿Tú? ¿Es que no sabes parar? ¿No sabes jugar? Papá, es que hace trampa Bueno, pues defiéndete Mátala tú No puedo jugar a este juego No, preocúpate de ti No eres tu hermano ¿Es un juego de dos? Joder, ¿no oíais el timbre? Hola, mami Manesa y papi Me están haciendo trampa Es que no Que se pone nervioso Y se mata al suelo ¿Qué tal, cariño? Ayúdame con las carpetas Que las he tenido que dejar Ahí fuera en el suelo Como no me abríais Es que no te hemos oído Ya Te he hecho patatas en blanco Que te gustan ¿Quieres un plato? No, si me haces un café Lo prefiero Carlos está haciendo lo imposible Porque me marcha de la empresa ¿Quieres que le haga una besita Y le rompa la cara? A veces pienso hasta en hacerlo yo Bueno, voy a poner el café Que está recién hecho ¿Eres un trampolco? ¿Qué haces? ¡Trapolca tú! Ay, niños Por favor, gritan más bajito Te lo traigo hirviendo ¿Quieres unas galletas? No, lo que quiero es una galleta Que esto está lleno de grasa Vale A ver Dámela No, ¿dónde está sufrida? Ahí, déjame a mí Que no, que la traigo húmeda Por favor Ya lo hago yo Que no, hombre Quita esa taza de ahí Es que está todo agoteando Dámela, por favor ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mira lo que has hecho! ¿No ves? Pero ¿cómo has puesto todo? ¡Eres un manazas! No, si el idiota soy yo Por ayudarte Te estoy diciendo Que me lo dejes hacer a mí Joder ¿Pero qué voy a hacer yo? Lo primero, no traer trabajo a casa Lo segundo, ocuparte más de los niños Y lo último, no tocarme a mí los huevos Ahora niños, a la cama Que vuestra madre viene amargada Como siempre Mami No te pongas triste Que yo te quiero mucho Y yo a ti, mi vida Y yo a ti Hola ¿Eres Marisa? ¿Oscar? Creía que me había Equivocado de sitio Yo llevo un rato ahí enfrente Pero Te veía bastante más guapa que en la foto No creía que fueras tú Pues yo a ti te veo enorme Un 86 En la foto eso no se nota ¿Dónde vamos? ¿A tu casa? No Vivo con mi madre y no está bien ¿Prefieres un hotel? Preferiría ir a cenar Yo tengo todo el tiempo del mundo Lo decía por ti Luego son más horas A mí no me importa Yo soy de poco dormir Por ese lado hay un italiano Se come de maravilla Y está bastante bien de precio Pues vamos Vamos Me parece increíble Yo era amigo personal de su marido Su constructor ha crecido gracias a mí Y ahora no se me pone al teléfono Cuando tenemos contratos pendientes Toma, ya está Ahora aparecerá tu número como privado A lo mejor así te lo coge Gracias Lamento tener que hacer esto, hija El señorito Luis García Ha venido a buscar a la señorita Sí ¿Vas a salir? Sí Tengo el ensayo pregeneral de la traviata Llegaré bastante tarde Si no estuviera tan cansado Iría contigo Los ensayos son más sabrosos Que la propia función El estinero no puedes faltar Amame, Alfredo Amame, cuánto te amo Amame, Alfredo Es una alegría tenerte en casa ¿Desayunamos juntos? Por supuesto Vale, me voy Luego te veo Llevamos una hora hablando Y todavía no me has dicho que trabajas ¿Bromeas? No, yo te he contado casi toda mi vida Y tú a mí apenas nada ¿Qué haces? Si te refieres a los rotos libres Estoy preparando las oposiciones a bombero Eso debe ser peligroso Lo que es es un chollo Trabajas tres días a la semana Cobras dos mil quinientos euros Y es para toda la vida O sea que lo tuyo no es vocacional Cuando tus padres están tiesos Te las tienes que buscar como puedes O si no ¿De qué iba a estar yo aquí? Y me pareces una tía cojonuda, ¿eh? ¿Camarero? ¿Me traes la cuenta? ¿Cuándo es la primera cita que tienes por internet? Llevo haciendo esto cinco años ¿Entonces lo de corazón solitario? Un reclamo Los gays van más a saco Pero las mujeres son más conservadoras a la hora de buscar un tío Allá se va el rollo romántico Cuando la fuéramos a conquistar o algo así ¿Qué buscabas cuando me pediste una foto? ¿Y el móvil? Pues porque hay mucha desgraciada suelta que te cita para cachondearse y luego ni aparece Me dijiste que tenía unos ojos muy bonitos Y en persona más La verdad es que las mujeres que me contactan no son como tú Pero mejor Así también me voy a divertir yo ¿Divertir? Vas a repetir, seguro Tengo clientas fijas desde hace cuatro años Ya Clientas Mañana no tengo nada que hacer Así que tenemos toda la noche ¿Pagas? Sí, claro Oye, ¿te ha dejado 100 euros y son solo 47? ¿Peprisa? ¿Dónde vamos? Yo a mi casa, estoy muy cansada Entonces, ¿qué pasa con mi servición? Perdona, pero yo no pensé que esto fuera eso Oye Llevo tres horas contigo y cobro 150 a la hora Lo siento mucho, de verdad Pero cuando entré en la página de contactos yo no buscaba esto ¿Pero de verdad te creías que un tío como yo iba a perder una noche contigo por el morro? Ha sido un mal, ¿entendido? Te va a costar 500 euros Yo no pago a chulos Y voy gratis con viejas Anda, ven aquí Y en cuanto me pruebes voy a por hacer un regalo Ahí Por favor, por favor Por favor, por favor Cierre, está tranquila Me estoy desayunando Por favor, por favor, déjalo Por favor, por favor Sí, déjate Por favor, por favor, por favor, déjalo Déjame, prefiero el sexo duro al desamor de pastel